Concluye en la Isla de la Juventud la Jornada Nacional de Prevención de Incendios con un ejercicio demostrativo donde participaron miembros del Cuerpo de Bomberos e integrantes de las Brigadas contra Incendios de diferentes sectores industriales pineros, así como entidades que por las características de sus procesos son susceptibles a siniestros como la empresa eléctrica Etexa, la empresa productora de alimentos, el aeropuerto Rafael Cabrera Mostelier y la empresa Pesca Isla, entre otras. En una primera parte de esta clausura de la edición 58 de la Jornada de Prevención de Incendios, el Comando de Bomberos participó en un simulacro de extinción de incendios en infraestructuras fundamentales para la producción de electricidad, así como la rápida evacuación de potenciales víctimas del siniestro. El ejercicio demostró la preparación y profesionalidad ante la necesidad de una actuación rápida y certera para evitar la pérdida de vidas humanas y minimizar los daños materiales. Seguidamente, las entidades participantes realizaron competencias teóricas y prácticas relacionadas con la prevención y extinción de incendios, donde resultaron destacados los participantes de la empresa productora de alimentos y la empresa eléctrica. El mayor Braulio Castillo Cruz, jefe de Prevención y Extinción de Incendios del Comando Nº 1 de Nueva Gerona, felicitó a los participantes y destacó lo importante de mantener la presención de riesgo y una cultura de prevención en cada puesto de trabajo a fin de evitar incendios siempre lamentables y muy peligrosos. Lineth Gordillo Guillama, Isla Visión